Hola que tal mi gente, saluditos, por aquí estamos pasando una ensayadita, ya ni me veo atrás de los micrófonos Estamos pasando una ensayadita, una canción viejita de los bukis que se llama, que le vaya bien se llama A ver como nos sale, ahí va, no soy guitarrita, no les aclaro por ahí Se fue mi amor bonito una mañana Ya no, ya no la quise detener, cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Ella no, nunca me pudo querer, más no la culpo, pues siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Ella merece lo mejor Quien la tendió entre sus brazos Que le da de amor Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla sin partir, a mi forma así de amarla Me duele porque yo la amé de veras Ella no, nunca me pudo querer, más no la culpo, pues siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Ella merece lo mejor Ella merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que no Pudré olvidarla Dejarla sin partir Fue mi forma así de amarla Ella merece lo mejor Ella merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Ahí quedamos acá Saluditos